El Olímpico, mirenlos, mirenlos, Domènech no está en la portería, todos protestando, el mayor culpable Domènech. Bueno, parecido un poco de Liverpool contra Barça, ¿no? Sí, 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 se duermen, luego hay que ponerla donde la ponen. Y luego hay que ponerla. Desde el córner la ponen en la rosca perfecta. Tiene más dificultad, por favor.